El proyecto integracionista de la Confederación Perú-Boliviana fue el último esfuerzo antes de la consolidación definitiva del país como una entidad autónoma. Entre 1839 y 1848 descoyó sin discusión la figura de José Ballivian, quien continuó la labor de construcción y organización de Estado. La caída del gobierno de Santa Cruz y de la Confederación, producida por la batalla de Yungay y las revoluciones que encabezaban José Miguel de Velasco en Tupiza y José Ballivian en La Paz, abrieron paso a la consolidación de Bolivia, afirmando a su calidad de única e independiente de cualquier otro compromiso. Se estableció la libertad, independencia y el nombre de Bolivia. Se inauguró el voto directo reservado solo para alfabetos y quienes posean un capital de por lo menos de 400 pesos. Se suprimió la vicepresidencia de la República. El general Ballivian se encontraba molesto por considerar que el cargo de vicepresidencia había sido suprimido para no nombrarlo en esa función. Se sublevó en La Paz con el Poder Ejecutivo. El presidente Velasco encabezó el ejército que salió de Sucre a sofocar el levantamiento. Ballivian tuvo que refugiarse en el Perú, donde alimentó los deseos que abrigó el presidente peruano general Gamarra de intervenir Bolivia. Velasco no había logrado despertar gran entusiasmo entre los ciudadanos, lo que fue aprovechado por la facción cruzista que había aparecido nuevamente, proclamando en Cochabamba al mariscal Santa Cruz. Gamarra, al ingresar al país, no apoyó a Ballivian e insistió nuevamente en anexar Bolivia al Perú. Este giro militar permitió el fortalecimiento del general Ballivian, cuyo poder bélico era significativo. Sebastián Ágreda depuso a Velasco y durante 29 días gobernó desde Cochabamba. A la llegada de Enrique Calvo entregó el poder como último vicepresidente de Santa Cruz. Calvo mantuvo el mandato también desde Cochabamba, poco más de tres meses. Ninguno de los jefes políticos atrincherados tuvo el control total del país. El país se encontraba dividido. Por una parte, el movimiento cruzista en Cochabamba. Por otra, Velasco derrocado pero fuerte en el sur. Y Ballivian, que creyó contar con apoyo peruano. En este contexto, se produjo el último intento peruano de anexarse a Bolivia. Y es precisamente esta situación lo que hizo que los enemigos internos se unan para repeler el peligro externo. Velasco actuó con generosidad y con un buen ejército se puso a las órdenes de Ballivian quien se dispuso a jugar la carta decisiva de defensa de la soberanía boliviana. El general Gamarra con un ejército bien armado entró en Bolivia. Mientras tanto, Ballivian, cuyo ejército era menor viajó hacia el sur llegando hasta Calamarca. De allí volvió para enfrentar a Gamarra en los llanos de Ngab y el 18 de noviembre de 1841. Gamarra atacó con tres maniobras envolventes sobre Ballivian. Los bolivianos se replegaron un par de veces por razones tácticas. El certero contraataque de Ballivian frente al desordenado ataque peruano entrampó a la caballería enemiga. Gamarra avanzó en primera línea para animar a sus tropas y fue muerto en el valeroso intento. Las tropas peruanas quedaron desalentadas y emprendieron una desordenada fuga. En menos de una hora, Ballivian derrotó sin atenuantes al invasor y firmó para siempre la independencia de Bolivia. Ballivian entró al gobierno con los mejores deseos de realizar la consolidación del país y darle las adecuadas leyes para su progreso y bienestar. Aprobó una nueva constitución y en su gobierno por fin España reconoció la independencia de Bolivia. ¡Gracias!